¡Viva! 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 De al eterno los laureles Que supimos conseguir Conríe. Conríe. ¡Coronar! ¡Oguremos con gloria a morir! ¡Oguremos con gloria a morir! ¡Oguremos con gloria a morir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Argentina! ¡Vamos! Condr banhere. ¡Vamos... Concebido Coronado De gloria Viva Si 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 ¡Hola Susana! ¡Te estamos llamando! ¡Queremos jugar! ¡Viva! 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 Y ahí va a patear Messi. Mirko, llega el momento. Puede ser el primer gol de Argentina. ¡Vamos! Fuerza, fuerza Messi. ¡Vamos! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! No lo puedo creer Mirko, puede ser el primer gol del Mundial. Y sería de Messi. ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!